suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido que tenemos esta noche la copa de rey contra el barbastro con una novedad la de ínigo martínez que vuelve tras superar su lesión vamos a por ello pues bien con el 4 ronald al agujo con el 5 ínigo martínez que vuelve a superar su lesión con el 7 farran torres con el 9 robert levandowski con el 11 rafinia con el 13 iñaki peña con el 14 joao félix con el 15 andreas christensen con el 18 olio romeu con el 19 vito roque con el 20 sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 il caigundo gan con el 23 jules cunde con el 26 astralaga con el 30 marc casado con el 32 fermir lópez con el 33 cubar si con el 36 arón esta es otra novedad con el 37 pao víctor y con el 39 héctor ford seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el director deportivo deco quiere vender a christensen flipante vamos a por ello pues bien el barça valora meter a christensen en el mercado la llegada de chadi riad en verano abrirá las puertas a un central el danés ya no es titular indiscutible es una pieza muy valorada en la premier league el barça tiene decidido realizar movimientos en la posición de central para para el próximo proyecto el área deportiva ha dado lo que y total a repescar a chadi riad un futbolista que volverá por un coste y unos tres millones de euros y abrirá la puerta a uno de los actuales defensores se están valorando opciones porque se necesita ingresar y todo indica que andreas christensen será elegido para poder lograr una venta millonaria la planificación es clara y el barça sabe que debe vender al menos dos jugadores de nivel para poder optar a ir al mercado con garantías una operación debería llegar de las posiciones defensivas y la otra está claramente pensada para los centrales la eclosión espectacular de chadi riad ayudará muchísimo ya que el barça incorporará a un central zurdo de plenas garantías con dorsal de primer equipo y con capacidad para ser titular en el betis se está consolidando como un futbolista de primer nivel con chadi riad en la plantilla el barça tendría cinco centrales y sobra uno además el retorno de eric garcía que también tiene muchos números de ir al mercado la idea del club es mantener a araujo sí o sí a pesar de que el bayern lo quiere ya que kundé es un futbolista muy del gusto de xavi y nego martínez se descarta para una venta porque no daría el beneficio esperado todo apunta que christensen que ha ido perdiendo protagonismo será elegido el director deportivo del barça deco se reunió con los agentes de christensen y pudo comprobar que el danés despierta mucho interés en el mercado más allá de eso el club blaugrana cerró totalmente la puerta a una salida en enero pero volverán a hablar para consensuar posturas de cara al mercado veraniego christensen quiere seguir en el barça pero también desea más protagonismo y la llegada de un nuevo central de nivel podría cerrarle las puertas de forma clara el central que siempre ha rendido a un nivel altísimo desde que llegó al barça sabe que ahora no es la primera la primera opción para xavi el técnico ha priorizado la pareja jules kundé rodadara ujo en las últimas semanas y el regreso de nico martínez le complicará aún más el ex del atletic se había asentado en el once y el entrenador tiene plena confianza en él en la premier league hay dos clubes muy interesados en andreas christensen manchester united que está buscando un central y sobre todo en newcastle este último club ya lo sondeó del pasado verano pero no se llegó a nada con que llegó a coste cero el traspaso sería beneficio neto para el barça y una oportunidad para generar ingresos y tener más margen salarial yo es que estoy alucinando con la gestión de deco de verdad yo creo que la dirección deportiva del barça trabaja tomando los cubatas quieres vender a uno de los mejores centrales de europa y el que más rendimiento ha tenido junto corona dar agujo la pasada temporada clave en el doblete en la liga la supercopa de españa que hemos ganado y quieres quedarte con un central zurdo de 33 años y luego quieres repescar o ya has fichado a otro central zurdo de 20 años o sea vamos a ver en qué cabeza entra esto o sea te quedas con un central zurdo acabado 33 años como un higo martínez que por edad ya no va a dar más por edad y traes a otro central zurdo o sea en qué cabeza entra esto o sea lo lógico sería vender a enigo martínez que le pierdes dinero total ha llegado gratis lo tienes que vender para ahorrar su ficha aunque solamente sea para ahorrar su ficha y traes a otro central zurdo que tiene futuro que tiene 20 años lo está rompiendo el betis como chá de riad pero te quedas con andreas kristensen que es central diestro que esto sería lo más lógico y esto haría cualquier director deportivo de cualquier club del mundo sería lo más lógico pero ahora mismo deco quiere vender a un central diestro que es uno de los mejores que tenemos y es uno de los mejores de europa se quiere deshacer de él y quiere quedarse como un central zurdo mayor de 33 años pero quiere traer o vamos a traer porque ya está confirmado a otro central zurdo o sea en qué cabeza entra esta gestión yo de verdad lo voy a decir claro y alto la gestión de deco deja mucho que desear es que deja mucho que desear si a deco le falta muchísimo muchísimo que demostrar y que trabajar para llegar a la mitad de lo que ha hecho el gran Mateo Alemán en el Barcelona el único que ha hecho deco es colarnos a Rafinha que era su representante por 60 millones más más variables y que no está haciendo absolutamente nada en el equipo el único que ha hecho deco de momento es más yo vendería antes a Kunde que a kristensen porque el chaval la está vamos cada partido que ha jugado se ha salido es el defensa con más precisión de pase en toda Europa con estadísticas el que más precisión de pase tiene en toda Europa kristensen es más xavi debería probarlo como pivote pero xavi no tiene las agallas de probar algo nuevo el equipo va mal y no tiene las agallas xavi de probar a kristensen que tiene calidad de sobra para jugar de pivote por ejemplo que ya lo está haciendo lo ha hecho la selección danesa y se ha salido también de pivote kristensen ha sido clave la temporada pasada en la liga que hemos conseguido la supercopa de España y como la queremos pagar echándolo echándolo quedándonos con un jugador acabado como Nico Martínez de 33 años porque es el amigo de xavi es que me da pena me da pena como se está gestionando el Barça me da auténtica pena bueno espero que nuestro presi impida esta cagada ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora el Barça ya tiene al nuevo Messi se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla mundial brasileña que juega en el Palmeiras de tan solo 16 años de edad Esteban Willian una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene totalmente atado el fichaje de Messina para el próximo verano la misma fuente afirma que la decisión del jugador ha sido clave ha rechazado ofertas astronómicas de clubes como el PSG Chelsea Manchester City incluso Real Madrid y el padre ha respetado el gran deseo de su hijo la operación va a ser la siguiente el Barça pagará su cláusula de 60 millones de euros a plazos y el jugador va a seguir jugando en Brasil en el Palmeiras hasta que cumpla la mayoría de edad en el 2026 y ya del verano del mismo año naturalmente se va a incorporar al Barcelona también cuentan que este es el verdadero motivo por el que el Barça ha rechazado el fichaje del Leablito Echeverri a mi me parece una brutal operación asegurar el fichaje de que posiblemente va a ser uno de los mejores jugadores del mundo pues sin lugar a dudas es una tremenda operación para nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos